Estamos en la víspera de la elección presidencial en los Estados Unidos y aunque en algunos estados ya se ha votado, existe una tensión global, una tensión global también para determinar, para saber quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Será Hillary Clinton la demócrata o el sorprendente republicano Donald Trump? Acompáñenos hoy en la conversación con el hashtag SFQuiénGanará. Pero antes, vamos a un reporte de nuestro corresponsal, Gerson Miranda, desde Nueva York. Ahora de que inicia la elección presidencial en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York será el epicentro de esta contienda electoral, catalogada como la más reñida de los últimos tiempos. Los candidatos a la presidencia, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump tienen sus sedes de campaña en Manhattan. Así también se puede apreciar el movimiento de seguridad que el Departamento de Policía brinda para resguardar a la ciudadanía durante este proceso electoral. También podemos apreciar la cantidad de medios de comunicación locales como a nivel mundial que darán cobertura durante estas elecciones. Cabe mencionar que los centros de votación estarán abiertos desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local para que la ciudadanía pueda abocarse a su centro de votación asignado y así emitir su derecho al voto. En la ciudad de Nueva York, por una a Guatemala en paz, Gerson Miranda, Noticiero, Guatevisión. Muchas gracias a Gerson Miranda que nos manda este reporte de hace unos minutos desde la ciudad de Nueva York y para hablar de este tema hoy de hashtag SF ¿Quién ganará? Ahora nos acompañan Fernando Espina y Daniel Hiring y comienzo preguntándoles en efecto según ustedes ¿Quién va a ganar la elección de mañana sobre la que no solo Estados Unidos sino el mundo entero? Que conteste Fernando esa primera reunión. Fernando. Mira, está cerrado, está difícil, pero al parecer hay una campaña muy fuerte a favor de Hillary Clinton. Entonces yo te diría que tradicionalmente hemos visto como en muchos lugares se maneja la estrategia del miedo y del miedo de qué pasará en el país si gana esta persona, qué pasará. Y esa estrategia es la que en estos momentos ha sido manejada muy fuertemente en Estados Unidos. Hemos visto como los medios han estado muy de cerca llamando a la votación a favor de Hillary. También se han visto en las últimas noticias que ha publicado Wikileaks, hay cierto vínculo entre ella y los medios donde le preguntan cosas, ella responde, aprueba artículos. Entonces yo te diría que pareciera ser que todo estaba muy a favor de que Hillary Clinton gane las elecciones porque según yo es la candidata oficial no solo por el partido que representa sino porque cuenta con los medios y con muchos sectores a su favor que en realidad en estos momentos le temen mucho a Trump. Aunque yo pensaría que debemos esperar cuál va a ser la votación de las personas porque la composición de los votos en Estados Unidos ha cambiado mucho. Yo creo que debe estar levantándose, o sea, se levantará mañana Hillary Clinton y pensará cómo hemos llegado a este punto y todavía no lo tengo claro si voy a ganar o no porque lo tenía absolutamente todo para ganar. Hace dos semanas todas las proyecciones estaban dando un 95-96% de posibilidades de que ganase Hillary Clinton y todo este lío en el que se metió de una forma completamente innecesaria con el tema de los mails ha hecho que esas probabilidades estén ahora mismo en torno a 70% más o menos, depende de qué proyección consultes, está entre 78, 80 y 65 o algo así. Yo creo, yo si tuviese que poner dinero, pondría dinero en Hillary Clinton, sobre todo porque no, el sistema, esto hay que decirlo, el sistema de elección de Estados Unidos no es como el chapín que se maneja por una persona un voto y quien saque más votos es el que gana. Se maneja por, en cada estado hay una serie de delegados que son los que van a elegir en última instancia al presidente y esos delegados se ganan por mayoría en cada uno de los estados. Es el sistema famoso uninominal, el sistema del primero se queda con todo, entonces es por eso que en Estados Unidos puedes ganar la elección sin ganar el voto popular. Eso pasó muy famosamente con Bush, Bush hijo en la primera elección, la que estaba tan, tan, tan reñida en Florida. Eso que estuvo tan increíblemente reñido en Florida lo ganó por unos poquitos votos y se ganó los, creo que son 23 delegados de Florida y eso hizo que ganase la elección en delegados y no la elección en votos. Cuando uno ve los estados concretos, Hillary Clinton tiene ganados buena parte de los estados fuertes y eso le garantiza bastante cerca, necesitas 270 para tener la elección. Las estimaciones le dan entre 260 y que tiene más o menos asegurados y 200, pongámosle así. En cambio Trump asegurados tiene muchísimos menos, o sea, Trump tiene que ganar todos y cada uno de los estados que llaman columpio, los estados que pasan de republicano a demócrata, porque hay estados que no hay forma de que gane un demócrata y hay estados en los que no hay forma de que gane un republicano en una elección presidencial. O sea, Utah no va a votar ni votará jamás a un candidato demócrata, pongas a quien pongas. Entonces tienes estos estados clave, que sobre todo Ohio, Florida, son claves para entender quién se va a llevar más delegados. En eso tiene muchísimo que ganar Clinton y en las estimaciones Clinton está 2, 3, 4 puntos por encima en voto popular. Además, si tenemos en cuenta que lo que le bajó esas estimaciones fue el tema de los mails y hoy mismo el FBI la ha vuelto a exonerar definitivamente de la investigación, yo creo que eso le puede dar un pequeño empuje hacia arriba. Y si tuviese que apostar por alguien, apostaría por Clinton, pero cuidado porque no está tan, tan, tan clara la cosa. Eso, eso de los, esa última declaración del FBI, no sé qué tanto, tal vez estoy pensando muy a la chapina, pero qué tanto puede jugar a su favor en el sentido de que también el presidente Obama criticó al director del FBI por reabrir la investigación. Va un poquito en la línea de lo que planteabas, Fernando. O sea, el mainstream media, como dicen los estadounidenses, o sea, el centro de los medios grandes están a favor de Hillary Clinton. Yo creo definitivamente que es así, porque ven en Donald Trump un candidato que difícilmente van a poder controlar, un candidato díscolo, una persona que de llegar al poder no tienen certeza de qué es lo que haría. Estados Unidos normalmente ha sido un país donde no importa qué partido gane, los cambios en la estructura administrativa y de gobierno son limitados, porque es una estructura que funciona permanentemente. Pero si llega a ganar Donald Trump, no saben qué puede pasar. Y es una persona que haga, que ha llegado hasta donde está hoy y respetando el sistema que existe. Entonces, ha demostrado que para él ese sistema no es tan importante. Y si él llega a ganar las elecciones, puede hacer que él sí haga cambios mucho más profundos que los que tradicionalmente se han podido hacer cuando hay un cambio de elección. Y en esos cambios podría ser reducir poder de medios, reducir poder de algunos otros actores económicos importantes. Habría que ver qué es lo que él puede hacer. Y creo yo que la incertidumbre, el temor, es lo que los tiene haciendo ese apoyo. Vamos a hacer un corte y regresamos con el hashtag SFQuiénGanará. Tenemos una encuesta muy interesante que usted se puede meter a Twitter y votar. Y vamos a revisar cuándo regresemos los resultados aquí con Daniel Giring y con Fernando Espina en Sin Filtro.